La petición que creé junto con el Lehman Dream Team es que queremos que Lehman College o CUNY se convierta en un santuario. Eso significa que queremos un statement claramente diciendo que CUNY no va a dejar que inmigración entre a las universidades. Queremos que CUNY diga que no va a dar la información de los estudiantes indocumentados que están en CUNY. Y queremos que CUNY diga que va a estar al frente de los derechos de inmigrantes. No solo porque no creemos que lo deben de ver en un lado político, que lo deben de ver en qué pueden hacer en ciertas de las leyes, pero queremos que lo vean como lo que son derechos humanos. Y queremos que se enfuercen al decir, y no solo decir que van a ayudar a inmigrantes y que CUNY siempre ha sido una escuela de inmigrantes. Queremos que tomen acciones y queremos que nos dejen saber qué están dispuestos a hacer por nosotros. ¿Y la respuesta en términos de los otros estudiantes blancos norteamericanos o afro norteamericanos en términos de su campaña? Sí, ha salido muy positiva. Estamos tratando de crear solidaridad entre todos los clubs en CUNY porque sabemos que su campaña del presidente electo Trump no solo nos ha atacado a nosotros, ha atacado a nuestra comunidad afroamericana, ha atacado a los musulmanes. Y queremos dejar saber que estamos unidos entre religión, entre todo y que entre todos podemos lograr que CUNY se declare una universidad santuaria.